Bueno, Darcy, queremos conocer ya la parte final, un balance general de lo que es AgroShow hoy 2013. ¿Colmó las expectativas para esta organización? Sí, después de los tres días del evento, nosotros hoy estamos felices por estar terminando la décima tercera edición del AgroShow donde vimos los cultivos en lindo estado de finales de cosecha en el parque y creo que dentro de la expectativa nuestra, el año también nos ayudó del clima que es favorable para los cultivos, también el factor político, la tranquilidad que vivimos en ese momento. Yo creo que con el ánimo de las empresas, del productor, de todos los agricultores, nosotros vivimos un momento diferente y un momento positivo que vivimos. Entonces, yo creo que esos tres días fue un momento también del productor aprender, venir a ver todo lo que estamos haciendo y poner en práctica, y siempre hablamos de eso, en su chacra. Por eso también está aumentando los rindes de los productores en un año normal y en vista de venir y ver lo que tenemos hoy de bueno acá en nuestro evento, que es un evento dirigido al agricultor. Bueno, y también, ¿cuál fue la opinión de tanto del presidente de la República que estuvo presente aquí con nosotros como otros políticos futuros, a presidente quizás? ¿Cuál fue la opinión después de la reunión con ustedes, presidente? Yo creo que todos que vienen a ver el sector del agronegocio, yo creo que todos tienen el mismo pensamiento, que tenemos que seguir aumentando la producción, produciendo con calidad y vender. Todas las autoridades que nos visitan, siempre nos parabeniza, porque saben también de la importancia que tenemos para el país. Entonces, todos los futuros candidatos, el presidente que vino, siempre nos dicen que es el Paraguay que queremos, el Paraguay que crece, que aumenta su producción, que exporta, que tiene ganancias. Yo creo que ahí es lo que buscamos siempre. Junto con esas autoridades, nosotros vemos lo que podemos hacer y crecer dentro del país. Entonces, tenemos la mejor de las intenciones de seguir ayudando al país en el crecimiento. Y todas las autoridades siempre son bienvenidas a nuestro evento, siempre le recibimos bien y salen de acá pensando que tenemos que seguir creciendo y buscando esa alternativa de crecimiento para el país. ¿Cómo fue el… digamos… ¿Quiere atender? ¿Cómo usted, que también es receptor de los expositores, tanto de maquinarias como insumos y servicios, ¿qué le manifestaron? Todas las empresas, como los productores, pero principalmente todas las empresas que están con nosotros, todos se sienten así, se sienten bien de estar acá en nuestro evento, porque es un evento que empieza a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde se termina. Ellos tienen que se preocupar solamente en exponer lo que tienen, no tienen que se preocupar con comida, con otra cosa, a no ser la limpieza, nada. Solo tienen que exponer los productos que tienen. Y nosotros vemos así el ánimo por el año también que estamos con lindas cosechas, los grandes negocios que se hacen. Entonces, creo que va a ser un año positivo para todos, para las cooperativas, para las empresas, para los vendedores, para todo el país. Yo creo que es buenísimo eso que estamos viviendo ahora. Todos ellos se sienten animados en seguir en el evento por el crecimiento también que tiene el evento nuestro. Mostramos como el primer gran evento del año que arrancamos bien, que arrancamos con todo lo que se puede, con todas las empresas participantes, siempre cada año aumentando. Ponemos una estructura también a ellos disponible para el crecimiento del evento. Y creo que cerramos un año, cerramos más un evento de ese año con, como decimos, todos felices por estar acá y produciendo para el país. Bueno, sabemos que esto no se genera un día para otro. Sabemos que todo el año trabajamos, pero a partir del lanzamiento del AgroShow, hay una movida no solo a nivel local, sino también a nivel regional e internacional. Dentro del producto turístico, la industria turística, una de las herramientas que promueve el turismo es justamente los eventos. ¿Ustedes son conscientes, ustedes me refiero a la organización, don Darcy, son conscientes de que además de generar todo este agronegocio, también generan una movida turística? ¿Cómo lo ve usted? Sí, nosotros desde el inicio del lanzamiento siempre buscamos la divulgación del evento, como una forma de la gente aprender a ver al productor. Pero también vemos la parte de las visitas que vienen de otros lados. Con la visita que viene y con las empresas participantes, siempre vemos la comunidad se mover en todo, en hoteles, en restaurantes, en vehículos para traer la maquinaria, venir y volver. Yo creo que movemos toda nuestra región acá con nuestro evento. Entonces, es muy importante. Porque también viene visita de otros países, de otros lados, que vienen a nos visitar y llevan esa linda imagen del Paraguay, el Paraguay que nosotros tenemos, que realmente tenemos que valorar lo que tenemos y la gente que viene a nos visitar. Ellos siempre traen el consumo nuestro, que es todo lo que tenemos acá en nuestra región. Entonces, vemos así muy positivamente y seguimos con ese pensamiento que sirve para el turismo. Yo creo que es muy importante para toda la comunidad lo que estamos haciendo hoy acá en nuestra cooperativa Coproner. Y la gran mano de obra que genera un entorno, bueno, no tiene límite. Así mismo. La mano de obra que desde el inicio, que son varios meses, que empezamos desde el lanzamiento del agro-show, donde traemos la parte artística, después llevamos el conocimiento de la chacra, preparamos la semilla, se siembra, se mantiene el cultivo y después llega el momento del evento. Para preparar el evento son varias semanas de empresas acá dentro del parque, donde utilizan energía eléctrica, donde utilizan los funcionarios para estar ahí preparando todo ese evento. gira un montón de cosas dentro de la comunidad y eso es lo que genera toda una organización para hacer eso. Mismo nosotros como gobernadores ese año, desde julio estamos en la construcción, en la ampliación del evento, la construcción de nuestro predio acá, que se inauguró. Tenemos nuestro palco definitivo, tenemos los baños, tenemos la parte de agua, la parte eléctrica. Entonces, movemos la parte de ganadería, que se prepara con antecedencia, se preparan los animales para llevar. Todo eso genera un gran, mucho movimiento, mucha mano de obra y eso es lo que buscamos siempre. ¿Alguna que quiere agregar, don García? El momento es para agradecer. Después de los tres días del evento, queremos agradecer a todos, no queremos nos olvidar de nadie. Creo que desde nuestra familia, desde nuestros compañeros, directivos, desde nuestros funcionarios, de las empresas, del sector pecuario, a nosotros desde la gente que hizo la limpieza, la comida, el estacionamiento, no queremos nos olvidar de nadie. Decir que hoy estamos muy contentos, cerramos un día más una edición, con, como le llamamos así, con éxito, con total éxito y también por finalizar, también siempre nosotros tenemos el agradecimiento de la prensa que siempre divulga las cosas buenas que hacemos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.